Bueno, pues vamos a hacer una entrevista con las tres jugadoras extranjeras que este año ha tenido el Club Deportivo Más Activas contra la Violencia de Género y también pues para saber cómo ha sido su experiencia y conocerlas un poquito más y despedirlas porque hoy concluye la temporada y para ellas también acaba esta aventura. Tenemos a mi derecha a Kate, a mi y a Daniel. Las traducciones las va a ser Joana, va a ser la responsable de hacer las traducciones. Yo voy a lanzarme a hacerlas en inglés y sale bien bien y si no pues Joana me echara una mano y bueno, a pasarlo bien. Vamos a comenzar primero con Joana. Joana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esta temporada? Bueno, una temporada muy especial en general para todo el club y todo, hemos conseguido el objetivo, o sea, muy bien la verdad y bueno, el nivel individual un poco dura, físicamente una lesión que me limitó bastante, primera en mi vida incluso, entonces fue un poco duro pero todo pasa y aquí estamos. Bien, felices y objetivo cumplido. También, bueno, vamos a hablar con los tres a la vez. Vamos a saludar a Kate. Kate, hi. Hi. What's the, what's the feeling of the season? It's definitely a good feeling ending the season. I think it was a very positive and important experience for me to have. It was my first time playing outside of the country and professionally, so, um, definitely, it was a good place to be for my first year. A little show, Joana. Bueno, vamos. Que, nada, que está muy feliz que fue su primera temporada fuera de su casa, su país y como profesional de deporte y que al final que fue un muy buen sitio para empezar y para vivir. Daniel, what's your experience in Majestías? Bueno, no, básicamente que dice que como Kate, que también es su primera experiencia fuera de su país y como profesional y que al final la gente aquí es súper amistosa, súper generosa y que es un muy buen sitio para empezar y que estamos muy felices las dos por la temporada y por este año. Bueno, y tú conocías el Majestías, aunque no habías jugado aquí, conocías el Majestías porque... Sí, y porque Sara Sánchez se encargó de hacerte un estudio en profundidad del club. Lo que te contó Sara Sánchez del Majestías y de Lanzarote, ¿se ajusta a la realidad? Sí, justo en la perfección. Todo muy positivo, la gente, el sitio, es el paraíso, ¿no? Y todo genial, la verdad. Y gracias a Sara, no solo por eso, pero también por estar, ella lo sabe. Bueno, what do you think about Lanzarote de Iceland? Bueno, que dice que le gustó muchísimo, que es muy bonito. Toda la isla es muy bonita y que le gusta en particular las playas y el tiempo, claro, el clima. Y que al final no tenemos un invierno frío, ¿no? Tenemos un invierno más o menos y que no está nada acostumbrada a eso. Bueno, que le encantó de verdad la isla. Daniel, I suppose that you have to go back to your home, but what do you remember of your life in Lanzarote, about Lanzarote? One thing I will say that I can remember about Lanzarote is that it's a small island. And what I like about it being small is that it's easy to get to everywhere, I mean everywhere, where you can travel and get to see different things apart of the island. Back at home, we don't have beaches, so, you know, being here, I enjoy the beaches here in the amazing warm weather that it has. Claro, dice lo mismo, que cuando vuelve a casa no tiene playa, no tiene el clima, no tiene lo que hay aquí al final, ¿no? Y que es muy bonita y que lo de ser pequeña también le mola mucho y que le encantó y que definitivamente es lo que lo va a recordar como muy bonito y muy acogido. Es muy diferente la vida en una isla para alguien que no está acostumbrado, lo digo por, en general para las tres, pero bueno, empiezo contigo. A ver, la vida no, la vida al final, donde te vayas, aunque sea a vacaciones o a vivir, tienes que adaptarte a lo que tienes, ¿no? Y más como profesional tienes que acostumbrarte y adaptarte como sea, pero la verdad es que no fue difícil por lo que dijeron ellos, que el clima, o sea, es todo, la gente, es todo muy cercana, la gente y tal, pero como profesional sí que es un poco más duro, o sea, como profesional de deporte, porque viajas de 15 a 15 días, los viajes a veces son largos, y en dos días o 24 horas estás yendo, jugando y volviendo, entonces ahí sí que es duro, pero bueno, en mi caso es mi tercera isla jugando y yo creo que he acostumbrado a esto. Bueno, ahora sí me vas a tener que ayudar con la pregunta, Kate, porque no sé cómo hacerla. Cuando llegó a la isla, con el primer partido que jugó, yo me quedé con un detalle, y es que hubo un lanzamiento de triple que lanzó, falló, se dio la vuelta para el banquillo y pidió perdón a sus compañeras. En el último partido, los triples, si entraban bien, si no entraban, pues no pasa nada. ¿Qué le ha hecho más fuerte mentalmente esta temporada? Sí, sí, definitivamente creo que me ha hecho más fuerte mentalmente. Y, you know, it was a very long season, lots of ups and downs, and I think that that can either break a team or it can make a team. And I think we really were able to come together towards the end of the season and win our last few games. And for me personally, I definitely learned to, you know, just keep thinking positive and believing in myself, my teammates, and, yeah, keep shooting threes, so. Bueno, dice que sí, claro, que la ha hecho mentalmente mucho más fuerte, también como persona y tal, y que al final, que fue una temporada dura y que eso, lo de seguir creciendo a diario y semanalmente, que es muy importante hasta para Jiqui, para ser siempre positivo, y al final juntos lo sacamos, que a pesar de la temporada ser dura, que lo sacamos y que va a seguir tirando de tres. Además que lo siga haciendo porque la verdad que lo hace muy bien, al igual que Daniel, que se han destapado las dos como grandes tiradoras de tres. Bueno, yo de hecho, Kate, I say that in the retransmission, I say that you are Iowa's blonde and Daniel is Kentucky shooter. Bueno, lo que decía, lo que digo en la retransmisión, es la rubia de Iowa y la tiradora de Kentucky. Daniel, vas a traducirme de nuevo. Daniel, para ti, esta temporada, también viniendo de fuera, tu primera experiencia de fuera, ha sido también dura, pero bueno, hasta hace poco estuvieron por aquí también, vinieron a verte, y con lo cual, bueno, también supongo que en ese aspecto te han hecho, te han ayudado a vivir esta experiencia. Bueno, entonces, esta pregunta es como, fue tu primera temporada fuera, o sea, un jugador de pro, un jugador de jugador, y, por supuesto, como Kate, se han ayudado a vivir esta experiencia. Así que, incluso si tienes amigos, tienes familiares, tienes familiares, pero, como, solo estar en un grupo de jugadores que son competidores y que son, como, buenos y cosas, me parece que me ayuda mejor como un jugador. Dice que sí, que fue muy positivo Y claro que la temporada fue dura Y es muy duro estar lejos de casa Es su primera vez incluso Pero que al final fue todo positivo Porque las jugadoras también ayudaron Y claro, con la... Vino su familia y sus amigos Y entonces siempre ayuda un montón Como tampoco tenemos mucho tiempo Porque ya tienen ahora la última concentración Digamos, de toda la temporada Si me gustaría preguntarles por el futuro ¿Qué va a pasar con ella? Joana, ¿qué va a pasar contigo la próxima temporada? ¿Tienes planes? ¿No tienes planes? Bueno, la verdad es que no Planes, seguir jugando Si posible, más alto nivel posible Y siempre más, siempre mejor Y el objetivo individual de jugar Hasta que no me deje más Entonces, no sé Porque, por ejemplo, en España se mueve Un poquito más tarde que ahora No en el final de temporada Y se mueve todo No es por los pabellones O sea, descansar mi cuerpo Porque a los fines estaré allí A ver a mis amigos Y al final Los playoffs Las fases finales Empiezan ahora allí Y voy a estar presente Y con mi padre De pabellón En pabellón Seguro Finalmente, Kate Tengo una pregunta Antes de preguntarle Lo de la próxima temporada ¿Cuántas veces han dicho bien Tu apellido En las presentaciones Del Magia Esta temporada ¿Cuántas veces? Esta es una pregunta Que tiene personalmente para ti ¿Cuántas veces En la presentación De los jugadores ¿Cuántas veces Did they say it right? I would say dos Dos veces Sí 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 Lechowitz Yo tampoco lo digo bien Yo no lo voy a traducir Bueno De las De las De las cuestiones What are you doing In the next season? So Initially I had plans To keep playing For another season But Right now At the moment I'm not sure If I want to Play another year So We'll see I know Right now All I have planned Is to go home And spend some time With my family And friends And just enjoy Being home And probably Take a few weeks Off of basketball Rest a little bit And then Yeah We'll see Well Que Igual Si Tiene plans Para jugar Una temporada Más Pero Que No lo sabe En el momento Que No sabe Que va a pasar Que al final Que es como Todas nosotras Y que Ahora Llegar a casa Disfrutar Una semana Sin balón Sexto Definitivamente Y desconectar Y Que No lo se ve Tania Same What are you Doing That next season That is still Pending All I'm Focusing on Really Is just Get back home And get my Body back Healthy And We'll just See where It goes From there Really Que Está un poco Pendiente Todavía O sea Que No lo sabe Con certeza Pero Lo importante Ahora Es desconectar Y Las próximas semanas Poner su cuerpo Muy saludable Y Quizás Volver a jugar Que todavía No lo sabe Bueno Pues Las tres jugadoras Que Vienen de fuera Las tres Que han estado Acompañándonos Durante Toda la temporada Este año Aquí en El Majestías Contra la violencia De género Gracias Joana Por la traducción Y por toda la temporada Por haber estado Ahí Por ese sentido Del humor Y por Y por ayudarnos Siempre que Nos ha hecho falta Muchísimas gracias Joana No Gracias Yo Y voy a decirle En portugués A ver si se queda algo En portugués Obrigada Majest Vamos a ver Kane Thank you Thank you very much Daniel Thank you Thank you Bueno Pues no sabemos Qué va a pasar con ellas La próxima temporada Es muy poco probable Que estén aquí En la isla Básicamente Porque Bueno Han hecho una gran temporada Y seguro que tendrán Ofertas Más interesantes Ofertas De clubes superiores Pero seguro Que si están aquí En la isla Pues serán recibidas Por los brazos abiertos Nosotros que lo dejamos aquí Muchas gracias Y a seguir disfrutando Con el deporte En la isla de Lanzera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!